Torrejón de Ardoz Presenta La revolución musical del verano Torrejón Summerfest 2023 Justin Quiles Morad Ana Torroja Omar Montes Edurne Camela El Drogas Abraham Mateo El Duo Dinámico Natch Dj Nano Y Jesús Elíces El Choyín Alex Martini Rapsus Clay Seguridad Social Ocer y Rade Modestia Aparte Franti Morodo Orquesta Mondragón Francisco Un Pingüino en mi ascensor Torrejón Summerfest 2023 Todas las actividades son gratuitas Música Gracias.